¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yasan Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer algo muy interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar y les va a servir y es que vamos a ver 5 leaks de la escala pentatónica, obviamente una escala conocida por todos para aprender a improvisar, hacer melodías worship, hacer melodías, fraseos, que les va a servir mucho en canciones rápidas, lentas. Vamos a ver ese mismo leak en diferentes canciones, en diferentes composiciones y demás. Así que si quieren más videos como este, la segunda parte y demás, suscríbanse a este canal. Obviamente síganme en todas mis redes sociales y sobre todo síganme en Instagram. Para hacer también todo este contenido les voy a dejar mi PayPal aquí abajo. Si alguno de ustedes me quiere apoyar para poder donar al canal y seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de contenido que prácticamente son como clases de guitarra. Si quieres saber también estos temas más a profundidad, estoy dictando clases de guitarra en línea. No importa el país en el que vivas, así que escríbeme por Instagram o Facebook para más información. No siendo más amigos, vamos con el video. Y para este video voy a usar esta linda de guitarra, así que vamos allá. Listo amigos, para esto primero que todo vamos a empezar es con la pentatónica que vamos a usar porque vamos a usar una escala. Y es la pentatónica, la famosa pentatónica La menor o Do Mayor. Que empezamos acá en el La para hacer La menor o empezamos acá en el Do para hacer Do Mayor. Que es esta. La posición es lo mismo si ya sabemos que esto es Do Mayor o La menor. Pues aquí sería Re Mayor o Si menor, Mi Mayor o Do Sustenido Menor y así sucesivamente. Entonces en este caso, digamos, las canciones que tenemos, la canción rápida está en Re y la canción lenta está en Sol. Entonces en este caso Re, si se dan cuenta aquí está el Re. Y empezamos a hacer la escala pentatónica. Cada traste tiene su dedo y cada dedo tiene un nombre. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Entonces la escala sería de esta manera. Dedo 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Y para arriba lo mismo. ¿Cierto? Y si sería en Sol, buscamos el Sol que está acá y Mi menor, lo mismo. Entonces sería 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Sin embargo, si quieren un video de las pentatónicas más específico, déjenos saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos con el primer lick. El primer lick está, estamos en Re. Aunque este también lo hicimos en Sol. Pero el lick empieza de esta manera. Es un lick, honestamente, es un lick muy blues, que es este. Pero si se dan cuenta, se puede usar mucho en las canciones rápidas e incluso en las canciones lentas del Worship. Entonces este lick empieza en la cuerda número 3. Y aquí, en esta posición de esta cuerda, hacemos un bending de un tono. ¿Cierto? Y cuerda número 2 y 1, en el traste 7. Sería esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cierto? Y por último, hacemos un bending de un tono en la cuerda número 2. Aquí. Sería de esta manera. Si sería en Sol, es exactamente la misma escala. Cuerda 3. Si sería en Mi, sería acá. ¿Se me entienden? Entonces, ahí está este lick súper básico. Ensáyanlo mucho con el metrónomo. En variaciones de ritmo, digamos en este caso. Aquí lo estamos haciendo en negras. Corcheas. Y en tresillo. Si me entiendo, entonces, la idea es que ustedes puedan variar rítmicamente. Este es el lick número 1 y lo podemos usar de esta manera. Y en tresillo. Me entiendo, entonces, la idea es que ustedes pueden usar de esta manera. Música Es curar la escala y hacer notas intercaladas O sea, tenemos la canción, la escala de re Y es como ir en diagonal, ir de aquí, cuerda 2 Ir de cuerda 6, cuerda 5 Luego bajamos lo mismo, cuerda 5, cuerda 4 Cuerda 4, cuerda 3 Cuerda 3, cuerda 2 Y cuerda 2, cuerda 1 Ese sería como el intervalo, sería como un zig zag Sería de esta manera De para arriba es lo mismo, nos devolvemos Ese básicamente sería Y en el sol es exactamente lo mismo Entonces como ustedes vieron en la improvisación Lo pueden hacer en variación de negra Corchea Tresillo Cierto, entonces lo pueden hacer En varias maneras Si quieren saber este tema de variaciones De metrónomos, negra, corchea y tresillo Déjenme en los comentarios también Pero básicamente es el lick Ensáyenlo mucho con el metrónomo Y lo pueden añadir a sus canciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tercer lick honestamente es uno de los que me gusta mucho Me gusta usar, todos los he usado Pero me gusta mucho este Porque tiene que ver también mucho con el muting Pues digamos, este lick empieza así Siempre a mí me gusta hacer en los suelos algún muting Que un muting es básicamente tener esto acá Y hacer que la cuerda no suene Incluso los ejercicios que lo hicimos anterior Practíquenlo con muting ¿Cierto? O sea, en chair que de una vez lo pueden aprender con el muting Pero en este caso es Y hacemos un hammer on Un pull off ¿Cierto? En toda la escala Hacemos tres muteados Un, dos, tres Y en el tercero jalamos ¿Si bien? Y la idea es que hagan de esta manera Digamos, ya en el tercero desmutean ¿Si bien? Lo hacen rápido Pues va a sonar un poco más chévere Y lo mismo De para atrás hacia adelante En vez de hacer un pull off Hacemos un hammer on ¿Cierto? ¿Cierto? En este caso estamos en re En el sol sería lo mismo La verdad funciona muy bien Y también esto lo pueden añadir A sus canciones rápidas o lentas En cualquier tonalidad Lo pueden hacer más lento ¿Cierto? Entonces es importante el tema del muting Incluso si quieren un video De solo el muting Déjenlo en los comentarios La verdad también es un tema Muy interesante el muting ¡Gracias! 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 Este lead que sigue También es uno de los que uso bastante Este es un poquito más largo Estamos en re Entonces hacemos esto Me gusta usar mucho este fraseo ¿Cierto? Este fraseo básicamente es Medio tono antes del do Perdón, de la nota tónica En este caso el re Sería de esta manera Hacemos un bending de medio tono Hacemos slide adelante Y hacia atrás Rápido Hacemos un pull off Hammer on Slide adelante Y acá Esa es la primera parte Luego hacemos desde esta cuerda Hacemos lo mismo Y terminamos acá Eso es Básicamente Ese es el lead En el sol Es exactamente igual Y en cualquier tonalidad Lo pueden hacer Si vamos aquí Estamos en la Lo pueden hacer Donde quieran Es un lead muy chévere Que lo pueden usar En cualquier canción Rápida, lenta Como lo vieron aquí Y aquí está Este es el lead que es muy chévere Que lo pueden usar Y aquí está No LoIs Dele Lo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y vamos con este último que también más que un lick es como un ejercicio y es el siguiente Subimos tres notas En la pentatónica, tres cuerdas Bajamos una cuerda y subimos otras tres Bajamos una cuerda y subimos otras tres Bajamos una cuerda y subimos otras tres La práctica sería una cuerda, dos, tres Bajo una cuerda, subo otras tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Quedaría así De para abajo es lo mismo Bajamos tres Subo una, bajo tres Bajo una, bajo tres Y así Para los que no conocen mis solos de guitarra que he creado para algunas canciones Que se los voy a dejar acá Muchas veces uso este lick Me gusta mucho Listo Entonces básicamente ese en sol es exactamente lo mismo Entonces aquí lo que sí o sí les recomiendo es mucho el metrónomo Negras Negras digamos Tan, 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 tan Corcheas Tresillo Hay, hay muchas obviamente variaciones Negra, corchea, tresillo, semicorchea Seisillos Bueno, ahí obviamente podemos seguir La idea es que ustedes lo puedan ensayar Incluso quiero hacer un video de solamente estos patrones rítmicos Si quieren un video de estos Dejanlo aquí en los comentarios Estos son todos los licks Espero les haya servido Listo amigos Muchas gracias por ver este video Espero les haya servido Les haya funcionado Si se dan cuenta No es algo tan difícil Uno que otro estuvo un poquito más difícil Uno que estuvo más fácil Pero no hay ningún problema Porque la idea es que ustedes Aprendan Lo estudien todos los días Y obviamente Comenten aquí abajo Si quieren la segunda parte Si tienen más ideas y más Chéquenlo aquí abajo Sigan los videos Hay muchos videos que les puede servir Hay una lista de reproducción Que se llama Tips para músicos O recursos para músicos A ustedes les va a servir Porque ahí hablamos de muchas cosas De muchos tips Que yo sé que a ustedes Les puede servir Dios los bendiga Nos vemos en el próximo video Y chao No olviden seguirme en mis redes sociales Y obviamente suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!